¿Está el ambiente, Ibai? ¿Cómo está el ambiente en Barcelona? Se escucha de todo, la verdad, por estos calcos. ¡A lo mismo, Vives! La primera de Carola también, Jaime. Parece que está dominando el primer asalto. Parece que le ha metido un poquito más de presión, tiene más determinación. Ahora contesta. Es un primer round con alternativas.